Para que los juicios orales sirvan bien en Zacatecas y en el país, se necesita crear un Instituto de Ciencias Periciales independiente de los ministerios públicos para que tanto la parte acusadora como el imputado accedan a las pruebas científicas y así acreditar la inocencia o la culpabilidad de un delito. Lisette Patricia Jiménez Montenegros, vicedecana de la Facultad de Ciencias Forenses de la Universidad de Occidente de Guatemala, explicó que esto permitirá que haya transparencia en el proceso judicial, pues además de las pruebas orales se podrán conocer las pruebas físicas o las investigaciones. Ejemplificó que si la prueba de ADN no sirviera para el Ministerio Público, pero diera un resultado negativo para el acusado, le serviría para probar su inocencia. Por ello, afirmó que en México se necesita que los estados implementen los Institutos de Ciencias Periciales, así como un Instituto Nacional con Autonomía de Recursos. Gracias. 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 Gracias.